Vamos a comenzar leyendo el credo de los apóstoles si gustas hacerlo puedes acompañarnos es Prácticamente sólo un resumen de lo que creemos como el evangelio y la palabra de Dios amén Ok creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su unigénito Hijo nuestro Señor quien fue concebido por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María sufrió Bajo Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió al infierno al tercer día resucitó Entre los muertos asciendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la santa iglesia la comunión De los santos el perdón de los pecados la resurrección del cuerpo y la vida eterna amén buenísimo Hoy vamos a abrir nuestras Biblias a Salmo capítulo 27 Salmos 27 vamos a leer unos versículos Y también vamos a meditar un poco en números 35 y Deuteronomio 19 aunque no lo leamos voy a conectar Este Salmo con esos dos pasajes de la Biblia ok Salmos 27 verso 1 dice el Señor es mi luz y mi salvación Entonces por qué habría de temer el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces por qué habría de temblar Verso 2 cuando los malvados vengan a devorarme cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán Aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado Me encanta eso permaneceré esas son dos palabras que tenemos que subrayar en nuestra Biblia Permaneceré confiado verso 4 lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios Con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor He debatido entre el título del día de hoy entre confiado frente al diablo O tranquilo en la peor tormenta la línea de la canción mil preguntas tranquilo No sé si alguna vez has enfrentado un momento de temor Puede ser una tormenta real o una tormenta familiar o una tormenta económica o una tormenta personal emocional Me acuerdo muy claro de una vez que me tocó enfrentar una tormenta de nieve Yo tenía creo que 20 años quizá entre 20 y 21 y yo estaba estudiando el instituto bíblico Y me invitaron a predicar a una iglesia en Connecticut y el viaje era entre Rochester donde estaba el instituto Y Connecticut eran seis horas más o menos y pico de viaje Yo tenía un Volkswagen Cross Fox como tipo Atlantic una onda así pero se llamaba Cross Fox Y era me encantaba ese carro en 1992 el carro y este era 1999 Y todavía era algo de invierno en esa zona del país en el este de Estados Unidos Y justo cuando me tocaba viajar a Connecticut mi primera invitación a predicar a una iglesia En la historia de mi ministerio la primera vez hubo una tormenta de nieve Una tormenta de nieve fuertísima un blizzard le llaman Entonces estaban poniendo alertas en las carreteras y si va a viajar viaje con cuidado Y toda esta onda entonces me entró pánico porque yo soy post michoacano verdad En las carreteras michoacanas nunca hay nieve nunca hay nada de esto Y yo estaba paniqueándome y fui y entré en la oficina de Pablo Johansson Que era el presidente del instituto y también nuestro pastor de la familia hasta el día de hoy Y fui a hablar con él y le dije hoy fíjate que me invitaron y tengo que viajar y me toca predicar Pero tengo un miedo de viajar por el blizzard por la tormenta Yo no sé manejar en carretera en la nieve he manejado aquí cerquita en el trabajo en la nieve Pero seis horas en la nieve no lo puedo hacer y me dijo tranquilo Dice aquí todo mundo viaja en las carreteras en la nieve No permites que el enemigo te amedrente, te amenace Dios quiere usarte, Dios quiere algo bueno, Él va a protegerte Y me dijo mi pastor así a donde Dios llama o cuando Dios llama Dios protege y Dios provee y me dijo no puedes dejarte guiar por temor Hiciste un compromiso Dios te llamó a predicar, Él te va a proteger y te va a proveer Yo quiero animarte el día de hoy quizá tu llamado no es predicar en un púlpito Pero tu llamado es quizá ser papá, ser mamá, ser contador, ser maestro, ser estudiante Predicar a Dios en tu vida diaria, en tu persona, en tu manera de vivir A lo que Dios te ha llamado Él te va a proteger y te va a proveer Pero sabes había otra cosa, había otra cosa en la conversación Me empezó a decir Andrés realmente creo que Dios quiere sorprenderte en este viaje Dios quiere darte un nuevo nivel de unción Dios quiere hacer tu confianza, hacer crecer tu confianza Es tu primer viaje para predicar y hay algo tan especial Me dice conozco a la iglesia que te invitó, conozco al pastor que te invitó Te van a bendecir, te van a inspirar, va a ser bueno para ti Y qué es lo que estaba haciendo mi pastor Quitó mis ojos del temor a lo que podía pasar Y puso mis ojos en la fe de lo que Dios me podía dar Y es lo que quiero animarte el día de hoy puedes anotar esto Temor es la amenaza de lo que puedo perder Fe es confianza en lo que Dios me puede dar Lo digo otra vez temor es la amenaza de lo que puedo perder Fe es la confianza de lo que Dios me puede dar Me encanta eso y sabes te cuento la historia Porque el Salmo está hablando de un momento como este En la vida del autor, él está diciendo aunque me rodeé un ejército Aunque me quieran devorar mis enemigos está frente a una amenaza Que le quiere quitar todo, te imaginas una persona contra un ejército Creo que es una amenaza, creo que puedes perder tus cosas, tu familia, tu propia vida Hay una amenaza no sólo de perder un accidente en la carretera Es la amenaza de perder todo y dice aunque un ejército acampe en contra de mí Mi corazón no temerá, estaré confiado Pero luego lo explica y dice es más hay una cosa que anhelo y le pido a Dios Una sola cosa estar en la casa del Señor todos los días de mi vida Me obsesiona el deleitarme en la hermosura de Dios Quiero meditar en la perfección y el poder de mi Dios Y allí Dios me va a proteger, Él va a levantar mi cabeza por encima de mis adversarios Va a poner mis pies sobre una roca ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el salmista? Si hay una amenaza, si hay una tormenta, si puede perderlo todo Pero Él ha decidido no poner sus ojos en la amenaza de perderlo todo Ha decidido que Él va a meditar en la hermosura de Dios En el poder de Dios, en la perfección de Dios Porque cuando estamos con los ojos en lo que Dios puede hacer por mí Y no lo que el enemigo me puede quitar Es donde Dios levanta mi cabeza Donde Dios pone mis pies sobre la roca ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Me encanta eso, me encanta Quiero que anotes esto también Temor es asombrarme por lo que puede hacerme el hombre Fe es asombrarme de Dios y lo que Él puede hacer a mi favor Temor es asombrarme de lo que puede hacer el hombre Fe o temor a Dios es asombrarme de quién es Dios Y lo que puede hacer a mi favor El salmista dice yo he decidido vivir mi vida Con una perspectiva diferente al resto Yo no voy a vivir asombrándome de lo que puede hacer el hombre O hacerme el hombre o quitarme el hombre O darme el hombre Yo decido vivir asombrado de quién es Dios Y lo que Él puede darme Y lo que Él quiere hacer por mi vida Hay un cambio de perspectiva Y lo dice cuando yo haga eso Cuando yo hago eso, cuando estoy enfocándome de Dios Él me va a esconder en su santuario Y aquí quiero conectar con dos pasajes de la Biblia Que después puedes leer y puedes estudiar En Números 35 y Deuteronomio 19 Voy a darte las referencias y luego lo puedes leer En esos dos pasajes vemos un concepto o una idea Que aplicaron en el pueblo de Israel Que estaba dentro de la ley de Moisés Y es las ciudades de refugio ¿Has leído alguna vez de eso? Las ciudades de refugio Habían seis en Israel Tres de un lado del Jordán Y tres del otro lado del Jordán Unas tribus estaban de un lado Y la mayoría de las tribus de otro lado Habían tres y tres ciudades de refugio ¿Para qué eran las ciudades de refugio? Bueno específicamente eran por si una persona Asesinaba por accidente a otra persona Incluso da el ejemplo Imagínate que estás cortando un árbol con un hacha Lo dice Deuteronomio Y sale volando Digo está muy feo Perdón, perdón No debo de reírme yo sé Pero estás cortando un árbol Y de pronto sale volando la cabeza del hacha Y le pega a otra persona y lo mata Pues no, no quisiste matarlo Fue un accidente Y como fue un accidente Puedes correr a la ciudad de refugio Y en la ciudad de refugio No te puede alcanzar el vengador de esa persona Porque en la ley es ojo por ojo Diente por diente, vida por vida Si alguien, un familiar moría Había un vengador No había un sistema de justicia Como hay en muchos países modernos El día de hoy Era un vengador Y este tenía que vengar la muerte de su familiar Pero cuando era accidente Y el hombre o mujer se refugiaba En la ciudad de refugio El vengador no lo podía tocar Están acá Y el salmista dice Mi ciudad de refugio Es tu santuario Que cuando yo estoy con amenazas Provocadas quizá por mis propios errores Amenazas provocadas por el mundo en el que vivimos Tenemos un acusador, un vengador, un destructor, un ladrón Un enemigo de nuestra alma Pero tenemos una ciudad de refugio Que es el santuario de nuestro Señor Y me encanta eso, me encanta eso Uno de los significados de salvación es eso Un refugio seguro Dice Proverbios 18.10 El nombre del Señor es una fortaleza firme Un refugio seguro Los justos corren a Él y quedan a salvo Ahora chécate bien El salmista está diciendo Aunque todo esté en mi contra Una tormenta emocional, familiar, económica, social Lo que sea que esté en mi contra Yo voy a decidir poner mis ojos No en la amenaza Sino en el favor de Dios Eso me va a esconder Es mi ciudad de refugio Nada me puede tocar allá adentro Amén Pero cómo hacemos eso Cómo hacemos eso Cómo cambiamos la mirada De la amenaza Al favor de Dios Cómo cambiamos el temor por la fe Cómo lo hacemos ¿Sabes cuál es el mandamiento Que más se repite en la Biblia? ¿Alguien sabe? 365 veces repites el mandamiento No temas Así se titula nuestra serie No tengas temor No temas Confía No tengas miedo 365 Una para cada día del año Un no temor para cada día del año ¿Alguien puede decir amén a eso? Y cada vez Casi cada vez que dice no temas Está conectado a la confianza Quiero que leamos estos dos versículos rápidamente Isaías 12, 2 dice Vean a Dios mi Salvador Puedo estar confiado sin temor alguno Porque el Señor es mi fortaleza Y mi canción Él es mi Salvador Por cierto que interesante Que fortaleza y canción Está conectado aquí Y en Salmos también Porque o estás preocupado De lo que te puede pasar O estás cantando al que te puede proteger ¿Tiene sentido? Ahora fíjate en Juan 16, 33 dice Eso es Jesús Estas cosas les he hablado Para que en mí tengan paz En el mundo tendrán aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo Entonces siempre que nos habla De tener paz O de no tener temor Casi siempre está conectado Con este principio de confiar De confiar Y me encanta lo que Jesús dice Yo he vencido al mundo En el mundo tendrán aflicción ¿Cuál tipo de aflicción Jesús? Pues de todo tipo Pero confíen Yo he vencido al mundo ¿Qué partes del mundo venciste? Todo Lo opuesto al temor Es confianza Lo explico en la vida del Rey David El Rey David quizá enfrentó Más amenazas O todo tipo de amenazas De las que tú y yo Podemos imaginarnos Todo tipo En el trabajo de chavo Un león vino por sus ovejas Luego un oso Luego va y se enfrenta A la edad de 16, 17 más o menos A un Goliat A un tremendo gigante Luego entra y toca el arpa Para el Rey Saúl Y al Rey Saúl se le mete un demonio De celos Y lo quiere matar Tu propio jefe te quiere matar Increíble David empieza a huir A esconderse en cuevas En montañas En el mundo Por años No un mes No un año Por años vive de prófugo De este endemoniado El Rey Saúl Mientras otros reyes Quieren matarlo también Así que huye de Saúl Y huye de otros enemigos también Constantemente se está Enfrentando con problemas Un día le roban todo Las esposas Los hijos El ganado Todo le roban Sus propios hombres Lo quieren matar Y David Se vuelve a levantar David llega a ser Rey Y aún siendo Rey Y adorando a Dios Comete un error Se le muere un tipo Porque toca el arca del pacto O sea todo Lo que tú crees Que te puede salir mal Al David le salió mal Entre su familia Y sus hijos Había problemas Absalón Le quitó el trono Metió la pata Con Betsabe Se le murió Un bebé Tenía enemigos A derecha Izquierda Constantemente Cometía errores Gente le daba La espalda Pero de cada Una De esas situaciones Salía adelante ¿Por qué? Porque él sabía Lo que Jesús dice En el mundo Tendrán aflicción El mundo no es perfecto Van a tener aflicción Pero yo he vencido ¿Qué significa Yo he vencido al mundo? Yo he provisto Una salida Para cada amenaza Yo he provisto Yo tengo una solución Para cada amenaza Tengo una salida Para cada situación Que el enemigo Trata de aprisionarte Yo he vencido al mundo Aun si la muerte Quiere derrotarte Tengo la resurrección Si alguien quiere Amargarte Yo te doy perdón Si alguien quiere Confundirte Yo soy tu claridad Tu sabiduría Y tu paz Si alguien quiere robarte Voy a regresarte El doble De lo que alguien Te robó Dios siempre Tiene una salida Para todo tipo De amenaza He vencido al mundo Ahora hay tres cosas Rápidamente No me queda mucho tiempo Tres cosas En mi vida Que han sido Temores básicos Que he aprendido O he sido obligado O enseñado por Dios A tener confianza En esos tres temores ¿Están listos? Número uno Puedes anotarlo así Temor a morir Se vence Confiando a Dios Mi eternidad Yo de adolescente Tenía un temor A morir No sé cuántos Han experimentado Eso O quizá en este momento Lo está experimentando Andrés yo no tengo Temor a morir Le tengo temor A las alturas Sí porque si te caes Te mueres Está conectado Le tengo temor A las arañas Sí porque si te pica Una venosa Te mueres Es como que Muchos vivimos Con temor a morir Yo vivía Con temor a morir Me acuerdo que le decía A mi mamá Mamá yo quiero estar Seguro, seguro, seguro Seguro Que si muero Voy a estar bien Voy a resucitar Y mi mamá me enseñó Que eso no se logra Por vivir perfectamente Se logra por poner Nuestra fe en Cristo Jesús Fíjate bien lo que dice Mateo 10, 28 Dice no teman A los que matan El cuerpo No teman A los sicarios Pero no Pero ellos no pueden Matar el alma Más bien teman Asómbrense De aquel que puede Destruir el alma Cuerpo Y cuerpo en el infierno ¿Acaso no se venden Dos pajarillos Por unas cuantas monedas? Aún así Ni uno de ellos Cae a tierra Sin que el padre De ustedes Lo permita Pues aún Los cabellos De ustedes Cabeza y barba Cuenta también Están todos contados Así que no teman Pues ustedes Valen más Que muchos pajarillos Cualquiera que me confiese Delante de los hombres Yo también lo confesaré Delante de mi padre Que está en los cielos Que está diciendo Mucha gente Tiene temor A que los maten Pero no tienen temor A Dios Que es el que define Tu eternidad Y está diciendo Yo tengo Tus cabellos Contados Tu número De días Contados Pon tu confianza En mí Y si me confiesas A mí Delante de los hombres Yo te confesaré Delante de Dios Padre Romanos 10 9 Si confiesas Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y crees En tu corazón Que Dios Lo levantó Entre los muertos Serás salvo Iglesia Quizá la mayoría De ustedes saben esto Pero hoy Dios Me envió A decirle esto Quizá a una persona Que está en uno De los campus O está en algún lugar Del mundo Viendo esto Y es esto Hoy puedes estar Seguro, 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 seguro De que si algo Te sucede Por enfermedad Por violencia Por accidente Tú vas a resucitar A vida eterna Con Cristo Jesús Para siempre No tienes que estar Cuestionando Es que Es que siento que Siento que ayer No, no Mis pensamientos No fueron mejores Es que La semana pasada Exploté Y no sé si realmente Lo que hice hace dos años Realmente ya Dios Me perdonó La Biblia dice Si confiesas Con tu boca Que Jesús es el Señor Crees en tu corazón Que murió Y resucitó Por tus pecados Eres salvo Está resuelto Confía en Él Dios Te lo está prometiendo No hay temor Para morir Confía a Dios Tu eternidad Hola Quería contarte algo ¿Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida Gracias por ver el video ¡Suscríbete!